Llega el mar Sin pensar me enamoré De una linda choteñita tan bonita Tiene todo lo que uno me hacía Que lo tenga una bella mujer Ahora me pongo a bailar Mi linda choteñita yo me pongo a disfrutar Mi linda choteñita ahora me pongo a bailar Mi linda choteñita yo me pongo a disfrutar Mi linda choteñita Las ondas del sol y la arena en la playa Son testigos de nuestro gran amor Es un amor que se dio a primera vista Donde lo hiciste el engaño y la traición Ahora yo soy muy feliz Mi linda choteñita yo me pongo a disfrutar Mi linda choteñita ahora yo soy muy feliz Mi linda choteñita yo me pongo a bailar Mi linda choteñita La sol es el sol y la arena Y la playa en la playa Son testigos de nuestro gran amor Es un amor que se dio a primera vista Donde lo hiciste el engaño y la traición Ahora yo soy muy feliz Mi linda choteñita yo me pongo a disfrutar Mi linda choteñita ahora yo soy muy feliz Mi linda choteñita yo me pongo a disfrutar Mi linda choteñita ahora yo soy muy feliz Mi linda choteñita yo me pongo a disfrutar Mi linda choteñita ahora yo soy muy feliz Mi linda choteñita yo me pongo a disfrutar Mi linda choteñita ahora yo soy muy feliz Mi linda choteñita yo me pongo a disfrutar Mi linda choteñita ahora yo soy muy feliz Mi linda choteñita yo me pongo a disfrutar Mi linda choteñita ¡Gracias!